Los jóvenes dicen que se sienten absolutamente discriminados por las leyes que emanan de este Ministerio de la Desigualdad, porque realmente lo que se ha conseguido es que la mujer tenga supremacía ante la ley, que se invierta la carga de la prueba, que esto es algo insólito ante una denuncia, que se haya terminado con la presunción de inocencia, se ha conseguido beneficiar a mil violadores, que las mujeres estemos hoy en día bastante más inseguras.